Fui sincero y te dije la verdad Yo quería que lo nuestro fuera más que una amistad No se pudo, fue el destino, lo dudo Si no quieres oírme tendré que quedarme mudo Amiga, poco a poco te alejaste Cuando te enteraste que un día me gustaste Y te dije que sentí algo por ti Y solo sufrí, tú no me querías a mí Y así fue, como tenote distante Todo por confesarte mi amor en ese instante Y yo sé que fue malo, solo provoqué tu ida Fue cuando me empezaste a sacar de tu vida Parece que lo que a ti te interesa No son los sentimientos, pero sí la belleza Un día notarás que en verdad eso no importa Ten un novio guapo y por otra te corta Yo te quise amar, pero no lo logré Yo te quise amar y no me dejaste Yo te quise amar Pero no pude Yo te quise amar, pero no lo logré Yo te quise amar Y no me dejaste Yo te quise amar Pero no me dejaste Y no sé qué hacer Los momentos consigo fueron geniales Aunque nunca fuimos nada Los considero especiales Y yo sé Que no soy muy atractivo De qué sirve estar guapo Y por dentro estar potrido Me alejo Solo te veré de lejos Besándote con otro Que no te quiera hasta viejo Porque ellos Lo que buscan de tu parte Créeme que no es amarte Pero eso es aparte Te pensaba Y por ti me desvelaba Solo imaginaba Que un día te besaba Y fue en vano No querías tomar mi mano Cuando me estaba hundiendo Me dejaste en el pantano Mi deseo No es que la pases feo Yo sé lo que es amar Y no es lo que tú crees Te veo en mis ojos Cada vez que parpadeo Ya vi que no me quieres Y me voy esta vez Yo te quise amar Pero no lo logré Yo te quise amar Yo te quise amar Pero no lo logré Yo te quise amar Y no me dejaste Yo te quise amar Pero no me dejaste Y no sé qué hacer Yo te quise amar Yo te quise amar Y no me dejaste